Seguimos con temas de mujeres y es que avanza en el Senado la propuesta de aumentar la participación de la mujer en la política y en los cargos de elección popular. Los parlamentarios que integran la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer aseguran que la reforma política que se estudia en el Congreso deberá garantizar que la alternancia de las listas a consejos y asambleas incentiven la voluntad de los partidos al permitir que el 50% de quienes la conforman sean mujeres. De ser aprobada, esta modificación empezaría a regir en las elecciones locales del 2019. En un escenario de listas cerradas, la única vía que nos garantiza a nosotras las mujeres la efectiva participación en política es la paridad 50-50 y la alternancia 1-1. De esta forma, aseguran los congresistas, se garantizaría la participación femenina en cargos de elección popular. La iniciativa aprobada en primer debate en Comisión Primera pasa a segundo debate en plenaria del Senado.